Vengo, vengo ¿Cómo? ¡Ya está bien, Carmen! ¡Ya está bien! ¡Ya está! ¡No le pegues auto-ataques! ¡Va a subir! Ha sido con el Ignite, ha sido con el Ignite Lo he matado, con el Ignite no le he dado ¡Necesito oro! Otro mes más pa' la Motonami No puedo, no, no Por favor, podemos tirar su render, me está entrando depresión Mira que carrileo